Me di cuenta realmente de lo que era el machismo y la verdad, no quiero que nadie lo experimente. Me pegaba y decía que yo tenía que saber más. Se le fue infiel. Tuve pensamientos machistas. Me llenó de enojo. ¿Cómo podía haber hecho eso? Yo le dije que no dijera nada. En ese momento yo vi a mi papá que era un monstruo, era alguien que no reconocía. La botó al suelo, él se quitó la correa. Yo siento que él tuvo una gran decepción cuando se enteró que el hijo que venía en camino era una mujer. Llegó un momento que hasta lo quería, no sé, matar. A raíz de eso yo me fui a mi cama y me escondí debajo. Mi mamá siempre tuvo ese pensamiento de que al hombre era quien se le debía de servir primero, atender.